La Secretaría nos ha instalado también sistemas de identificación de sujetos en todas las comandancias. Hace dos meses nada más teníamos en la comandancia central ese sistema. Es el sistema de huellas digitales donde los sujetos, cada sujeto que remitamos por falta al bando delito, se le hace tocar el sistema digitalizado de huellas y ahí le arroja todo su historial a nivel nacional. Pero ese sistema lo hicieron también estatal para saber si esa persona cuenta con alguna NUC o alguna averiguación previa abierta en algún otro municipio del Estado y poder complementar sus órdenes de aprehensión. Eso lo tenemos ahorita actualmente en todas las comandancias de San Felipe, El Valle y González Ortega, Santisabel. Entonces eso nos va a ayudar también a dar mucha efectividad de saber con qué gente estamos remitiendo por alguna falta administrativa, pero en realidad tiene otro problema más grave y no nomás una falta.